en este vídeo les comparto tres sitios que están pagando actualmente dinero en paypal 100% gratis por revisar tareas gratuitas si eres una persona que está buscando generar un ingreso extra por internet pues quédate hasta el final de este vídeo porque seguramente algunos de estos tres sitios te puedan servir y si te interesa encontrar más páginas para ganar dinero gratis por internet pues pasas de borgo cuestión puntocom chequea las diferentes secciones de la web y vas a encontrar un montón de plataformas que te pueden ayudar a generar un ingreso extra dicho esto comenzamos la primera página la tenemos acá en pantalla y se llama keep recording esta plataforma es veteran ya tiene bastante tiempo funcionando y pagando sin ningún tipo de problemas y también un retiro mínimo bastante bajito de tan solo un dólar qué tareas puedes hacer acá pues varias miras si vas al menú vas a encontrar encuestas y desde acá mira todos los paneles de encuestas que tiene disponible la verdad que hay bastantes también vas a encontrar ofertas y están todos estos paneles de ofertas también disponibles puedes encontrar tareas para ver vídeos descargar aplicaciones jugar juegos registrarte en páginas bueno todos los trabajos que ofrecen estos tipos estos típicos digo muros de oferta ya como también paneles de vídeo tenemos el vídeo tv y el notable vídeo simplemente vas a ver vídeo desde estos paneles y vas a estar ganando puntos los puntos puedes ver acá arriba y esos son los puntos que se cambian por vídeo ya también acá tienes pago por clics y bueno tienes todos estos paneles también hay bastantes paneles para realizar trabajos ya también la página posee concurso si te interesa invitar amigos lo puedes hacer también aunque no es obligación para retirar las ganancias acá también puede encontrar códigos de promoción que si los sigues en las redes sociales a los del equipo red warning por así decirlo pues sus muros en sus publicaciones pueden colocar de vez en cuando códigos que los pasa esta sección a promo codes y desde acá simplemente pegas el código que encuentres y te ganas puntos extras también ya así que otra forma de ganar puntitos pues rápidamente en esta sección y bueno para retirar las ganancias que lo que vas a hacer pues vas a ir acá donde dice reading reward store y desde acá vas a encontrar los medios de pago disponibles para cobrar tu dinero en keep rewarding ya vamos para que cargue la página vamos a cerrar este show book que sale que es muchas por así decirlo y bueno acá vas a encontrar diferentes medios de pago tienes paypal también tienes amazon también tienes reward link como sale acá tienes walmart etcétera ya mira por ejemplo en paypal puedes retirar a partir de sólo un dólar como les dije tiene un mínimo pago bastante bajito y para cobrar ese dólar pues necesitas 110 puntos ya si quieres cobrar cinco dólares 500 puntos 10 dólares 995 puntos vale y así puedes ir moviéndote acá como puedes ver hasta incluso puedes solicitar pagos de 100 dólares si tienes los 9.750 puntos y ojo acá puedes cambiar la divisa dólares estadounidenses pues está acá pero también puedes encontrar dólares canadienses y también puedes encontrar libre esterlina ya entonces hay de todo tipo de divisas para que vayas pues obteniendo los premios que tienes conveniente bueno eso es en resumen pues keep rewarding de todas formas en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces a las explicaciones completas de cada página por si quieren encontrar más información y lógicamente registrarse ya por ejemplo te interesa registrarte en keep rewarding pues vea la descripción dale clic al enlace correspondiente aquí o rewarding te va a llevar directamente al artículo que estás viendo en pantalla desde acá te dejo todo a mano un comprobante de pago todas las principales características de la página acá puedes encontrar el banner para registrarte y si bajas un poco más te comparto también un vídeo tutorial más completo de esta página te explico paso a paso cómo crear tu cuenta cómo trabajar cómo cobrar etcétera te recomiendo que veas el vídeo antes de registrarte ya y lo mismo aplica pues a las otras dos páginas que vamos a ver a continuación bueno la próxima la tenemos acá y se llama rewarding wise esta también es otra plataforma muy parecida a la anterior te va a ofrecer pues diversos paneles de ofertas también te va a ofrecer muros de encuestas bueno como puedes ver hay de todo tiene su aplicación también para trabajar desde el móvil así que si no tienes un computador de escritorio o notebook o lo que sea pero si tienes un celular android o ios pues puedes descargar la aplicación desde tu teléfono y así pues comienzas a trabajar la página desde ese dispositivo y bueno como puedes ver hay un montón de tareas ya encuestas un montonazo como pueden ver ofertas de todo tipo los muros de ofertas y bueno con todos los trabajos que vayas realizando pues también te van a ir dando en este caso puntos y también algunas tareas que harán cash directamente ya los puntos nos pueden cambiar por por así decirlo tarjetas de regalo o si no los convierten a dinero vale mira acá tenemos este menú y desde acá puedes entrar todo lo que son encuestas directamente en muros de ofertas referidos concursos también y desde acá cobras ya mira vamos a dar clic donde dice wegrats y acá tienes para convertir los puntos a dinero ya por ejemplo le damos clic en este botoncito y todos los puntos que tengas acá si quieres pasarlo a cash vas a esta sección ya 100 puntos son un dólar el caso que tengo 19 puntos serían 0 con 19 le doy clic a convertir se reducen los puntos y aumenta el saldo lo que tengas en cash lo vas a poder retirar en efectivo o sea de por así decirlo comisiones a paypal entre otros medios de pago y si no quieres convertir los puntos acá puedes directamente cobrar los puntos me acaricia reading points y esos puntos se pueden cobrar por tarjeta de regalo pero si están disponibles en tu país ya si no lo están pues no te queda otra que convertirlos a dinero de todas formas pues yo no tengo disponibles tarjetas de regalos pero no me interesa porque en esta página me interesa cobrar por paypal ya y como cobras por paypal pues ahora mismo da clic en wegrat wegrat cash y te van a salir estas opciones tienes paypal y también escribir vale acá tenemos paypal de mínimo de pago un dólar y acá mínimo de pago también un dólar pero ojo acá en estos dos la diferencia es que en este el de acá bajito puedes retirar máximo 50 dólares al día y los pagos los envían al instante si vas a cobrar más de 50 dólares tenía que usar la opción de acá arriba que no hay límite pero los pagos pueden tardar hasta 8 horas ya pero bueno como que dependiendo la cantidad si no es mucho pues también te lo envían al instante ya y bueno el script pues el mínimo ya desde 5 dólares es un poco más elevado así que bien ese es el tutorial de rewarding ways y en la descripción pues ya sabes que les dejo el artículo pues con todas las características acá también le comparto comprobante de pago el banner para registrarse y el tutorial completo finalmente la última página se llama offer dos cash en esta plataforma vamos a enfocarnos en conseguir ingots que vienen siendo puntos la moneda virtual como quieran llamarle de la página y la plataforma nos ofrece ofertas nos ofrece encuestas encuestas diarias vídeos y también tiene su aplicación para android ya así que también la puedes descargar y trabajarla desde el móvil vale bueno con todas estas tareas como les dije perdón nos van a estar dando ingots o puntos y esos puntos con los cambiamos acá donde dice tienda y desde acá vamos a encontrar pues las opciones de pago en este caso mira aparece en paypal de 5 dólares que para eso necesitaría obtener 3 mil 770 ingots o puntos también el pago de 10 dólares de 20 dólares de 50 dólares acá puede haber pagos de 5 euros 10 euros 20 euros 50 euros ya está las dos divisas del dólar y el euro cobras a la que te interese vale pero necesitas tener por los puntos correspondientes y ya saben que estos puntos pues se consiguen con estos ingots se consiguen acá con todas las tareas que te ofrece la plataforma así que sacarle el provecho pues a todo ya las ofertas a las encuestas a los vídeos si es que están en tu país porque estos de los vídeos pues por lo menos acá en chile pues nunca hay disponible ya pero mira acá me aparecen unos dos proveedores lo cual me llama la atención porque en este tipo de páginas pues nunca me aparecen tareas disponibles de vídeos pero ahí ya tengo dos proveedores vale pero mira que dice acá sólo disponible en la aplicación android o sea los vídeos lo vas a poder ver desde el celular ya hay que para hacer esa tarea pues tienes que sí o sí descargar la app vale también puedes invitar amigos si quieres incluso tiene un concurso donde premian a los usuarios que más invitados consigan durante el tiempo el concurso no es obligación referir para retirar las ganancias pero aprovecha la esa opción para aumentar por malas ganancias y desde acá desde ajuste pues tienes para configurar tu medio de pago en este caso tu correo electrónico de paypal y bueno acá tienen pues la explicación también correspondiente a offer 2 cash principales características el banner y el vídeo tutorial completo así que esas han sido las tres páginas de este vídeo pues recordemos tenemos y rewarding tenemos rewarding ways y tenemos offer 2 cash para la forma está la fecha están pagando sin ningún tipo de problemas y cualquier duda consulta aporte dejará como siempre en los comentarios no bien suscribirse al canal y darse una vuelta por poco que un puntocom sin encontrar más opciones para ganar dinero con internet de la próxima adiós